Música Les explicaré paso a paso cuál es mi rutina de maquillaje desde que empiezo a maquillarme Cuáles son esos errores garrafales de la belleza que no debes de cometer Y a veces nos toca hacer un peinado un poco más elaborado pero obviamente que no nos cuesta mucho trabajo Música Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Yasmani y hoy aquí en Fashion One te voy a compartir cuáles son esos errores garrafales de la belleza que no debes de cometer Así que sigue viendo y toma nota Antes de continuar te quiero invitar a que pases por mi canal de YouTube, búscame como Hola Yasmani Ahí subo videos nuevos cada semana sobre tips de belleza y todas esas cositas que las chicas lindas y chicas guapas y mujeres precavidas deben y necesitan saber para sacar lo mejor de ellas, para sacar su mejor versión Ahora sí, comenzamos con esos tips garrafales de belleza que jamás de los camases debes de cometer Y vamos a comenzar con las cejas tatuadas Yo no sé si en algún momento eso de llevar la ceja tatuada realmente fue una moda o fue un invento de alguien que no tenía sentido común Por favor no lo hagas, jamás de los camases te vayas a tatuar las cejas, se ve muy fea y de muy mal gusto Además de que cuando tratas de tatuar tu ceja, de dejarla bien delgadita Lo que puede suceder es que te quede muy delgadita, de que te quede completamente diferente a la otra Y vas a terminar pareciendo un guasón o algo por el estilo Así que mejor yo te recomiendo de que busques una sombra para cejas que vaya de acuerdo al color de tu cabello Cara y cuello de color distinto Este es un error que yo miro mucho en las redes sociales Chicas super maquilladas en la cara, un color muy clarito pero el cuello más oscuro se ve fatal muchacha Mejor busca una base de maquillaje que vaya de acuerdo al color de tono de tu piel Cuando vayas a comprarla, olvídate de probarte la base en el brazo o en la mano Ahí te va a fallar, pruébatelo en tu carita o en esta parte de aquí o en el cuello Y verás que de esta manera vas a encontrar el tono de base perfecto para tu piel Y te vas a ahorrar la vergüenza de ir por la calle con un tono diferente en el cuello y otro en la cara Toma nota Y bueno, los piercings en el ombligo muchachas Eso fue una moda que se llevó muchísimo en los noventas Con eso lo digo todo, fue en los noventas, no hay más explicaciones Tienes que ponerte al día, tienes que actualizarte y ver lo que se lleva hoy Y eso del piercing en el ombligo ya quedó fuera de moda Actualízate El pelo demasiado largo Hoy en día muchas mujeres quieren llevar el cabello largo y abundante Y muchas veces demasiado de una cosa no es necesariamente lo mejor Eso de llevar el cabello al estilo a lo Daniela Romo no le queda a más nadie más que a la misma Daniela Romo Llevar el cabello demasiado largo a la cintura o más abajo te hace ver una persona mucho más mayor de lo que eres O sea, el cabello largo está anticuado y fuera de onda Para que el cabello se vea actualizado, moderno y bonito No lo lleves más largo que a la mitad de la espalda O sea, tu límite es la mitad de la espalda No más largo por favor chicas Porque de lo contrario van a demostrar más edad Así que cuidadito con eso Con esto muchas chicas me van a querer y muchas más me van a odiar por el resto de mi vida Pero yo lo tengo que decir Vamos a hablar del French Manicure o el Manicure a la Francesa O sea, una cosa que se llevó mucho Estuvo muy de moda en los años 90 Que ya hoy en día está como que fuera de lugar Mejor no te hagas tu Manicure Francesa Chicas, con este error garrafal de la belleza Si tienen que tener cuidado Me refiero a la sobreproducción Eso de salir a la calle sobreproducida Con un maquillaje casi perfecto Sobrecargado Con un cabello super peinado Que no se te mueve ni un pelito Te hace ver una persona falsa No te hace ver natural Así que mejor opta por un peinado con movimiento Por un maquillaje más natural Por unos accesorios delicados Te vas a ver mucho más natural Así que como decía Coco Chanel Antes de salir de casa Quítate algo Estos fueron los errores más garrafales de la belleza Chicas, quiero saber sus opiniones Cuéntenme qué opinan Y para ti Cuál es ese error de belleza garrafal Que por nada del mundo Tú vas a cometer Quiero leer todos tus comentarios Y por supuesto Suscríbanse a Fashion One Para más videos Y a mi canal Hola Yasmani Porque hay videos nuevos Todas las semanas Allá te espero Y por supuesto En todas mis redes sociales Que son Hola Yasmani en Facebook Hola Yasmani en Twitter Hola Yasmani en Instagram Hola Yasmani por todos lados Y en mi blog Yasmani.com En donde tengo tips de belleza Todos los días Por allá te espero Y nos estamos viendo En la próxima Chao, chao Chao